El presidente de la República, Otto Pérez, presentó el informe de su segundo año de gestión, donde mencionó la efectividad en el combate al hambre, la seguridad y aseguró que en 2014 habrá crecimiento económico y laboral. En el momento en que el mandatario subió al escenario para hacer su rendición de cuentas, integrantes de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza le hicieron un desplante, desfilaron frente a él y abandonaron la Gran Sala Efraín Recinos. Pérez Molina promovió la eficiencia de su mandato y pidió a la oposición concertación para trabajar en común en beneficio de los guatemaltecos. La jornada oficial estuvo marcada por la agresión de la que fue Blanco, la vicemandataria, por parte de una de las asistentes al evento, quien le lanzó un polvo blanco. A raíz de esto, cuatro personas fueron capturadas y remitidas ante la justicia, dentro de las que destaca Daira Cristal Cotón, quien arrojó el polvo a Valdetti. Además, previo al inicio de la rendición de cuentas, un grupo de manifestantes protagonizó desórdenes en las afueras del Teatro Nacional, de los cuales seis están capturados. Aunque la agresora confirmó que se trató de harina para pan, las autoridades enviaron una muestra para determinar de qué tipo de producto se trata. Después de la captura, Pérez Molina dio una conferencia de prensa en la que calificó de acto cobarde lo sucedido y explicó que, según Cotón, y otra mujer fueron contratadas por un exsecretario de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Están las vinculaciones muy claras, están las declaraciones ya de ella. Ella está haciendo la vinculación a uno de los partidos que... ¿Cuál partido, presidente? Quiero explicar más adelante. Mire, está... Ella dijo claramente que la contrató a ella, porque fue contratada, que se llama Carlos de León. El ministro les va a dar todas las explicaciones de quién es Carlos de León. Además de eso, ella misma dijo que él fue el que la contrató, que le ofreció el dinero que ella quisiera para agredir, así lo dice claramente, para agredir a la vicepresidenta del país, que lo tenía que hacer de entrada y que se encontraba del otro lado y por eso no lo pudo hacer cuando la vicepresidenta entró y que entonces después se tuvo que correr para el otro lado para poderla agredir. Y ella dice que la fueron a traer a su casa, llevaron a otra compañera de ella, el que la pregunta era, no yo, cuando le preguntaron ahorita a los medios de comunicación que para quién trabajaba Carlos de León, él dijo claramente que trabaja para, y lo dice así, que trabaja para la agresión. Asimismo, el ministro de Gobernación confirmó el decomiso de un vehículo, droga, dinero, capuchas y una libreta de anotaciones asociada a los agresores, quienes defendieron el ataque como una muestra de libertad de expresión. Esta gente se ha hecho pasar por estudiantes universitarios de la AEU y lo que nosotros tenemos como evidencia hasta hoy es de que ninguno de ellos pertenece, es estudiante de la universidad, ni mucho menos pertenecen a la AEU. La única persona que está siendo señalada directamente hoy de ser el responsable de organizar este tipo de actos anteriores y el actual es el señor Carlos Vladimir de León. Él estuvo anteriormente como dirigente en la AEU con muchísimos problemas, pero eso es años atrás. El señor Carlos Vladimir de León pone en su Facebook que él pertenece a un partido político e inclusive dice que es miembro del comité ejecutivo. Estas son cosas que se tendrán que probar en esa vinculación que él está estableciendo. Bueno, él se vincula con el partido líder, ¿verdad? Sí, así es. A la vicemandataria, quien fue hospitalizada luego del ataque, le diagnosticaron un espasmo bronquial, conjuntivitis, además de tener la presión arterial baja. Doctores aseguraron que conforme su salud de evoluciones será dada de alta este miércoles.